Esto es únicamente por medida de seguridad. A esta atracción no podrás ingresar bolsos, bolsas, mochilas, juguetas, palomeras o vasos de refín. Dichos objetos hay que pasar a dejarla a la red del locker o con una compañía de su confianza que no suba a la atracción. Esto es únicamente por medida de seguridad. Cada estrictamente prohibido el uso de cámaras fotográficas de video con procesos y expi durante tu recorrido. Esto es únicamente por seguridad. Por lo tanto, gracias y que sigas teniendo un excelente día aquí en Six Flags. Bienvenidos a Estongo. Solo recuerdo que la atracción cuenta con un bols adicional de 100 pesos por persona. Sus boletos los podrán adquirir en fronte de la tienda y con el cámaras fotográficas. La estatura mínima para ingresar es de un metro pequeño o pequeña que no cuenta con el bolsador. También sobre todo, no podrán ingresar bolsos de la atracción. Esto es únicamente por medida de seguridad. A esta atracción no podrán ingresar bolsos, bolsas, mochilas, juguetas, palomeras o vasos de refil. Dichos objetos hay que pasar a dejarla a la red del locker o con una compañía de su confianza que no suba a la atracción. Esto es únicamente por medida de seguridad. Queda estrictamente prohibido el uso de cámaras fotográficas de video con procesos y expi durante tu recorrido. Esto es únicamente por seguridad, por atención, gracias y que sigas lo llegan en el siguiente día. Bienvenido a Estorco. Se les recuerdo que la atracción cuenta con un bols adicional de 100 pesos por persona. Sus boletos los podrán adquirir en frente de la tienda de Ghosts. La estatura mínima para ingresar es de un metro pequeño o pequeña que no cuenta con el bolsador de la atracción. Esto es únicamente por medida de seguridad. Mientras aquí no podrán ingresar dos, 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 las mochilas, unas palomeras o vasos de repito. De estos objetos hay que pasar al canal de la red de bloques o con una compañía de su confianza que no se va a la noche. Es únicamente familia y inseguridad que desista por el momento prohibir el uso de cámaras fotográficas de video o de un cloud de Facebook durante su recorrido. Es únicamente por seguridad, por atención, gracias y que sigan teniendo el teléfono de día aquí en Instagram. ¡Bienvenidos a Estorco! Se les recuerdo que la atracción cuenta con un costo alicenante de 100 pesos por persona. Nosotros los colores han sido de pronto en la tienda de consagrante. La estatura mínima para ingresar desde un centro pequeño o pequeña que no cuente con dicha estatura.